... ...cuenta la historia que el municipio que hoy visitamos... ...fue uno de los pueblos del camino y se le llegó a conocer... ...como Melgar de los Caballeros... ...hoy paseamos por Melgar de Yuso. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, aquí estamos luchando por el pueblo... ...por el bienestar de los vecinos y en fin... ...todo lo que se pueda hacer por ello, ¿vale? Música Este bar es el único que hay aquí en Melgar de Yuso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Descansando un rato, ¿eh? Claro que vamos a hacer. Ahora, en estos momentos, pues ya sabes... ...hay poca historia. ¿Y usted es el propietario? Sí, desde hace 22 años... ...que le inauguramos el 8 de septiembre del 88. Aquí seguimos. ¿Y qué tal se trabaja aquí en Melgar de Yuso? Bueno, pues como ves ahora, los días de diario, pues ya sabes... ...la juventud se ha marchado, el pueblo pues... ...se ha quedado pues bastante bajo. Pero vamos, los fines de semana todavía se trabaja bastante bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo pasas por el pueblo? ¿Qué tan bueno? Sí, vamos hacia el parque. ¿El parque con los niños? Sí. ¿Qué tal viven aquí? Muy bien, hija, muy bien. Mucha tranquilidad. Muy bien. Para los niños pequeños, pues eso, la tranquilidad de que pueden estar es guay. Sí, sí. Aquí no hay peligro de nada, de nada. Tenemos la plaza cerradita, ahora que nos ha cerrado aquí el señor alcalde. Estamos en la calle del Palacio. En la calle del Palacio, sí. Se justifica por este edificio. Por este edificio tan emblemático y tan bonito que hace unos 5 o 6 años le hemos rectificado. Yo creo que ves que le hemos agregado un poco, unos entendidos. Ya hay detalles. Un edificio particular, aquí vive alguien. Es un edificio particular, sí, que vive una señora maestra. ¿Usted ha sido la maestra de aquí del pueblo? De 44 años en el pueblo. ¿44 años? De 44 años. ¿Que nos ha gustado el timbre que tiene? Sí. Sí. Vamos a ver si lo puede ver la gente desde su casa. Es como... es una campana, ¿no? A ver, voy a llamar otra vez si me lo permite. Esto, sí, es un palacio que conocemos datos desde el siglo XIII. Cuando mis padres lo rehabilitaron, eran un poco las caballerizas de los abuelos, una casa de ganado. Pero ellos vieron cierto gancho y dijeron, no, queremos esta en lugar de otra. Y empezaron a trabajar en la casa y aquí la tenemos. Llegamos ya a la zona de las bodegas. A la zona de las bodegas. Aquí hay, como si dijéramos, dos clases de bodegas. Una de la zona alta y otra de la zona baja y abajo. Y aquí, en este lagar, pues casi siempre hay alguno veniendo a tomar un aperitivo por las tardes o por las mañanas y tal. Madre mía, ¿qué piscina tienen aquí en Melgar de Yuso? Pues sí, mira, es muy amplio y todo esto. Aquí tenemos todo el polideportivo, tenemos el frontón, tenemos para que jueguen al fútbol y, en fin, todo. Y ahí aquí, luego ya, veremos ahí el parque a la izquierda, ahora cuando vayamos viendo esto. Muchas gracias por haber venido a visitar nuestro pueblo y ya habéis visto lo bonito que es y las cosas que tenemos. Nada más, venga, adiós, gracias. Antonio, gracias, que tenga un buen día. Adiós. Adiós.